¿Qué es lo que nos preocupa y nos sorprende? La verdad nos preocupa y nos sorprende también. Vivimos una época de fuerte cambio cultural. Por ejemplo, la aprobación al matrimonio igualitario ha aumentado del 20 al 60% en los últimos cuatro años. En ese contexto, cuando ya está vigente una unión civil que reconoce a las parejas del mismo sexo como familias ante el Estado, la aprobación al matrimonio igualitario.